La lucha libre sin duda es uno de los deportes que más sacrificio tienen los atletas a la hora de practicarlo. Y es que no solamente son años de entrenamiento constante, además de luchar varios días a la semana, con intensas jornadas de trabajo y viajes. Sino que también hay sacrificios personales, como por ejemplo no ver a la familia varios días a la semana, perderte momentos importantes de tus seres queridos y muchas cosas más que los luchadores no pueden tener. Sin embargo todo trae su recompensa y muchos luchadores afortunadamente han podido salir gracias a la lucha libre, tener una buena calidad de vida y también disfrutar de las mieles de la lucha libre, es decir tener un buen patrimonio. Sin embargo muchos luchadores no se quedan con este deporte y buscan otras opciones de ingreso, hasta el punto que dejan de vivir de la lucha libre. Es por eso que el día de hoy hablaremos de varios casos de luchadores que no dependen de lleno de la lucha libre. Hablaremos de sus ocupaciones alternas a este deporte y qué representa la lucha libre en su vida. Si es importante como un trabajo o ya no lo es. Fuerza Guerrera es uno de los íconos más importantes de la lucha libre mexicana actual. Un luchador con más de 45 años de carrera luchística, que ha estado en empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre y la AAA. Este luchador es un luchador cotizado en la actualidad. Para nadie es desconocido que Fuerza Guerrera ama la lucha libre, a pesar de que ha tenido diversas lesiones que han puesto en peligro su carrera como luchador. Mismas situaciones que lo han llevado a plantearse un pronto retiro. Sin embargo, debido a que ya se ha recuperado de esas lesiones y que tiene muchas ganas por continuar en este deporte, sigue siendo parte del mismo. Sin embargo, para nadie es desconocido de que Fuerza Guerrera lucha porque quiere. Es decir, no tiene la necesidad de luchar. Y es que así como otros luchadores, Fuerza Guerrera ha tenido otros ingresos económicos. Y tiene varios negocios personales que lo ayudan a sustentar su economía. De hecho, muchos luchadores saben de esta situación. Y reconocen a Fuerza Guerrera por la pasión que tiene a la lucha libre. Y es que si bien la principal fuente de ingresos de Fuerza Guerrera ya no es la lucha libre, hay que decirlo que lucha por amor. Pero también hay que decir que Fuerza Guerrera, gracias a otros ingresos, a otros trabajos, pues puede tener esta comodidad. A diferencia de muchos luchadores que tienen que ir al día luchando en este deporte. Y en el aspecto económico, bueno, pues ya está aquí en el baile, en la feria, como nos hayamos portado y como nos hayamos comportado. Pero a mí en lo personal, yo creo que sí, este, voy a extrañar, voy a extrañar, estar arriba de un reino. Otro luchador que en la actualidad se encuentra retirado, pero que se ha acercado mucho en los últimos tiempos a la lucha libre, es Latin Lover. Y es que este luchador ha mencionado en múltiples ocasiones que se encuentra retirado por problemas de lesiones y de salud. Los cuales pusieron en jaque su vida. Y es por eso que se tuvo que retirar en su momento. Sin embargo, todos sabemos que este luchador ha sabido compaginar su carrera dentro de la lucha libre, así como su carrera como celebridad. Y es que ha tenido papeles como actor, conductor y muchas cosas más en la televisión. Todo esto ha generado que Latin Lover no solamente tenga ingresos de la lucha libre, sino de cosas externas a la misma. Y es por eso que es una celebridad muy reconocida, hasta el punto que actuó en una película que fue nominada para los Óscares. Además de esto, este luchador es un gran empresario. Vende sus productos para generar un mejor físico, además de que tiene un gimnasio en su natal Monterrey. Latin Lover, a diferencia de otros luchadores, no tiene la necesidad de volver a luchar. Aunque en el último tiempo se ha acercado a AAA para tener una función de directivo creativo. Sin embargo, múltiples veces ha rechazado volver al ring. Y aunque sigue siendo activo como ex luchador, literalmente ya no se involucra en cuestiones físicas. Y es que ya tiene una carrera fuera de la lucha libre, la cual le da un bienestar personal y económico. Y no es que haya sido la lucha libre, obviamente todo cuenta. Cuenta la lucha libre, fueron muchos años, 23 años, me estuve golpeando, 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 hasta 5 o 6 veces a la semana, que eran las veces que yo luchaba, arriba de un ring, viajando y golpeándome, automedicándome, a veces haciéndome una cirugía y a veces no completaba la recuperación porque necesitábamos general para llevar el dinero a casa. Ahora hablaremos de las luchadoras. Y es que hay algunas luchadoras que tampoco dependen de la lucha libre. Y en este caso hablaremos de Sexy Star original, Dulce García. Y es que esta luchadora durante mucho tiempo fue la cara femenina de la AAA. Una luchadora reconocida por estar en esta empresa, pero también por tener un paso importante en Estados Unidos con lucha underground. Sin embargo, poco a poco, esta luchadora dejó este personaje. Y por ende también la lucha libre. Comenzó a dedicarse a deportes como el boxeo y las artes marciales mixtas, donde tuvo buenos dividendos y tuvo relativamente éxito. Lógicamente esto fue una alternativa económica a la lucha libre. Además de eso, ha tenido otros proyectos personales, los cuales la han mantenido alejada de este deporte de los costalazos. Esta luchadora ha regresado en diversas ocasiones, pero se mantiene bastante tiempo alejada de la lucha libre. Y es que literalmente no tiene necesidad de estar de lleno en este deporte. Simplemente por los otros proyectos que tiene. Otro luchador que es casualmente amigo de Sexy Star es ni más ni menos que Alberto, el patrón. El luchador mexicano más ganador en la historia de WWE. Que también ha estado en empresas como TNA, Consejo Mundial y AAA. Este luchador cuenta con más de 23 años de carrera luchística. Y con una fama mundial que se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Y es que en los últimos años se mantuvo alejado de la lucha libre. Esto por cuestiones legales, cuestiones personales y profesionales. Pero en el último tiempo lo hemos visto mucho más de lleno en la AAA. Sin embargo, hay que decir que este luchador no depende al 100% de la lucha libre. Ya que tiene muchos proyectos personales. En su momento estuvo involucrado en las artes marciales mixtas. Además de hacer campañas de publicidad con distintas marcas fuera de la lucha libre. También ha participado en reality shows. Y tiene muchos negocios personales. La realidad es que Alberto no necesita a la lucha libre para vivir. Es un luchador que vive o que vivió mucho tiempo en la Unión Americana. Y que si está en la lucha libre es para regresarle un poco de lo que esta le dio. Además ha mencionado que ama a la lucha libre. Y el mismo ha mencionado que dará un paso al costado cuando sienta que ya no da un buen espectáculo. Pero como tal, él ya no vive de la lucha libre. Simplemente es un hobby, un entretenimiento. Y quiere regresarle algo a este deporte. ¿Cómo le llaman las comadres amarillas o cómo se hacen llamar esas dos? No me interesa. Ustedes han visto lo que hemos venido haciendo alrededor del mundo. Y Monterrey ha sido fiel testigo muchísimas veces. Ya no hay más que hablar. Les gusta hablar. Mover la boca. El patrón actúa. El patrón pelea. Y el patrón hace un, dos, tres, sí, sí, sí. Garza. Te veo en tu casa. En tu tierra. Por último, pero no menos importante, tenemos a Alan Stone, quien tiene más de 25 años de carrera luchística, que pasó también por el Consejo Mundial, pero donde despuntó más fue en la caravana tres veces estelar. Durante un tiempo, este luchador estuvo inactivo de la lucha libre. Pero en tiempos recientes se le ha visto mucho más activo, teniendo buenas reacciones y apoyo de la fanaticada. Sin embargo, este luchador declaró al portal El Blog de la Lucha que afortunadamente cosechó lo que sembró. Que literalmente ya no vive de la lucha libre. Que todos esos años de trabajo duro ahora le hacen disfrutar la vida y tener una mejor calidad. Que ahora lucha por gusto y sin tomar riesgos innecesarios. Y que gracias al éxito del pasado puede vivir mejor en el presente. Sin duda, Alan Stone ha sabido manejar muy bien sus finanzas. Físicamente luce muy bien y demuestra que sabiéndose administrar y organizar, los luchadores pueden no depender de este deporte y solamente luchar por amor. Y no tanto por necesidad. Pero bueno amigos, este fue un pequeño recopilatorio video de luchadores que no necesitan a la lucha libre para vivir. Y que literalmente luchan más por amor, por dedicación que por dinero. Si te gustó este video, apóyame con un like. Ya que este tipo de videos pocos canales te lo traen. Además, pues suscríbete a este canal si es que quieres ver más videos así. Apóyame activando la campanita. Y no olvides que este canal se llama BTM Wrestling. Sin más, yo soy Beto, BTM Wrestling. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!